Ahora sus altezas reales, ¿qué tal si vamos allá a cantar otra canción? ¡Sí! Al tambor doy bla 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 A los flaqueños doy bla 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 El bandero de shake 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 Baila y fuerte gritarás Salta y fuerte ganarás Un sonido, un regalazo Un sonido, que vuelvas bailando Un sonido, que vuelvas bailando También saltarlo y cantarlo Un sonido haces tú Un sonido haces tú Un sonido, que vuelvas bailando Un sonido, que vuelvas bailando Un ruido que puedas bailarlo, también saltarlo y cantarlo Un sonido haces tú, un sonido haces tú Este ruido baila, siente el ritmo en la cabeza a los pies Al tambor voy pa, 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 a los platillos voy pa, 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 pa El bandero de swing, 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 bata y fuerte gritará Un sonido haces tú, un ruido que puedas bailarlo Un sonido haces tú, un sonido haces tú, un sonido haces tú Y cantarlo, un sonido haces tú, un sonido haces tú Un sonido haces tú Todos aquí nos divertiremos Versión en español, doblajes internacionales Tint, Santiago, Chile Uno, dos, tres, cuatro, hi-fi, 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 cantemos Es hi-fi, 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 cantemos Todos aquí nos divertiremos Adiós